Bienvenidos a otro video de El Inveccionista Inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, Web3, Metaverso y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los movimientos que vimos en Bitcoin y el resto del mercado de criptomonedas este fin de semana. Puedes ver que el día de ayer, si nos acercamos un poquito aquí al precio, finalizamos el día con una vela fuerte bajista que parece que por fin vamos a quebrar este nivel de los 17 mil dólares. Pero yo honestamente no creo que va a ser tan simple y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Pero antes, si te gusta contenido como este, análisis técnico de Bitcoin, análisis técnico de otras criptomonedas, por favor, no se te olvide de like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. Y bueno muchachos, primero quiero abrir un gráfico de Bitcoin un poquito más limpio antes de que yo vuelva a abrir este análisis que yo ya tengo acá, que sea mucho más complicado. Podemos ver que el día de ayer anotamos esta vela bajista, déjame sacar una flechita para que ustedes lo vean mucho más claro de la vela que estoy hablando. Estoy hablando de ninguna más que esta que tenemos acá. Esto viene después de nosotros ya haber rebotado de ese nivel de los 17 mil dólares una y otra vez. La última vez que lo hicimos era de junio, volvimos a llegar hasta este precio otra vez de julio y ahora lo volvimos a hacer este mes de septiembre. Ahora, este gráfico que tengo en ese momento es un gráfico semanal, así que cada vela que usted ve tiene un valor de 7 días y de una semana. Y como podemos ver, la última vela semanal terminó bajista. Ahora, para esta vela que acaba de comenzar el día de ayer, puedes ver que empezó bajista, caímos hasta este precio de 18 mil dólares y ahora nos estamos empezando a recoger dejando una mecha. Y yo sé lo que usted está pensando, bueno, muy probablemente vamos a volver a rechazar este nivel ya que estamos viendo el rechazo el día de hoy. Pero tenga en mente que a esta vela semanal aún le hace falta 6 días y 10 horas. Apenas comenzamos, cualquier cosa puede pasar en los próximos par de días, así que yo no estaría tan confiado de que vamos a volver a subir. Ahora vamos a bajar al gráfico diario para que podamos ver otra vez la vela que se formó el día de ayer. Esta vela de ayer, la manera que terminó es lo que impulsó que esta vela el día de hoy empiece muy bajista, empiece cayendo. Esto lo podemos ver si bajamos de temporalidad 4 horas, puedes ver como rebotó de esta área y cayó hasta aquí abajo. Ahora, Bitcoin está volviendo a rechazar este precio de 18 mil dólares y lo está haciendo con mucha fuerza. Pero la pregunta es que si va a durar, que yo honestamente no creo que lo vaya a hacer. Primero que todo, ya hemos retocado este nivel de 17 mil, 18 mil dólares varias veces. Y recuerda que un nivel de soporte que tenemos acá es muy similar a un piso, donde si usted le sigue pegando a ese piso, eventualmente el piso va a quebrar. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver con Bitcoin, pueda que sea esta semana. Ahora, si el día de hoy podemos finalizar con un rechazo fuerte aquí a este nivel, yo sí creo que eso significa que tal vez podemos volver a subir por encima de los 20 mil dólares. Pero que vaya a durar por encima de los 20 mil dólares, yo no creo. Probablemente podemos ver otro rechazo antes de que ir a este nivel de resistencia que tenemos acá a los 22 mil dólares. Este es el nivel de resistencia que llegamos la semana pasada antes de encontrarnos con esta vela fuerte bajista. Y como usted puede ver, cada vez que tenemos una subida, nos encontramos con una caída mucho, mucho más fuerte. Es que vea que es verdad, cada vez que vemos algún tipo de rotación y vamos hacia arriba, vemos que una vela fuerte bajista empieza el próximo ciclo bajista. Lo vimos allá arriba, lo volvemos a ver acá, vea esta caída y ahora lo estamos volviendo a ver. Tuvimos una subida fuerte por una semana, pero ya estamos obteniendo caídas mucho, mucho más fuerte y yo no creo que ese nivel de 17 mil dólares va a resistir. Ahora, yo sé que usted a lo mejor se está preguntando, bueno, Chris, si quebramos los 17 mil dólares, ¿hasta dónde va a llegar Bitcoin? Porque sabemos que ese es un nivel muy fuerte para ese Crypto Token. Ahora, es donde yo me quiero referir otra vez a este gráfico loco, donde lo tengo marcado en varias áreas. Puedes ver que hoy ya tengo estos niveles marcados, son los mismos niveles de los cuales yo he estado utilizando ya en el último mes. Vea este nivel donde Bitcoin está volviendo a rechazar que son los 18 mil 800. Puedes ver que esos precios que yo tengo marcados sí son importantes y casi siempre vemos un movimiento fuerte cuando llega a este nivel. Así que yo creo que vamos a volver a llegar hasta los 17 mil 600 y si quebramos, ahí es donde tenemos que estar atentos. Después de los 16 mil dólares, espero encontrar a Bitcoin entre rangos de 13 mil y 14 mil dólares antes de tener un rechazo fuerte hacia arriba. Si Bitcoin continúa cayendo desde ese punto, pues ahí sí es donde tenemos que analizar tal vez el precio que es 10 mil dólares. Que estamos hablando de esta área aquí abajo que yo voy a marcar con esta línea. Puedes ver que lo hemos utilizado varias veces como un nivel de resistencia, otra como resistencia. Si fuéramos a sacar esta línea aquí atrás, resistencia y soporte en el futuro. Así que yo sí creo que tal vez no podemos volver a encontrar con este precio si caemos por debajo de los 14 mil dólares. Más allá de los 10 mil dólares, estamos hablando de los 8 mil dólares. Que es donde muchos especuladores creen que este mercado va a llegar durante este mercado bajista. Ahora que yo crea que vamos a llegar hasta aquí abajo, yo no supiera cómo decirle. Recuerda que el último ciclo bajista nosotros caímos hasta los precios de 3 mil, 4 mil dólares para Bitcoin antes de ese rebote fuerte hacia arriba. Volvimos a llegar hasta los 3 mil, 4 mil dólares cuando se anunció la pandemia en marzo de 2020. Que es esta caída fuerte que usted ve acá que se recuperó rápidamente. Y ahí fue donde empezó la subida fuerte de Bitcoin. Y algo que yo quiero que ustedes noten, es que cada vez que Bitcoin llega a un precio así muy bajista, el precio que va a utilizar para rebotar otra vez para continuar hacia arriba, no se mantiene a este nivel por mucho tiempo. Por esa razón yo no creo que 20 mil dólares es el punto en el mercado va a rebotar hacia arriba porque ya ha dado muchas oportunidades para entrar. Normalmente al mercado no le gustan muchas oportunidades para la gente coger ese precio bajo. Sino que aquí donde viene compra masiva que es lo que hace que el precio se dispare y no vuelva a llegar hasta aquí abajo otra vez. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver cuando por fin el mercado esté listo para subir. Creo que vamos a ver que va a tocar ese precio bajo rápidamente pero se va a mover de allá. Y no vamos a volver a ver este precio. Los que entraron bien, los que no, ahora tienen que encontrar precios más arriba para entrar. Por esta razón yo le veo buena técnica comprar a Bitcoin cada semana, que usted pueda, cada día que usted pueda. Hacer un dollar cost average, DCA, ir bajando ese promedio de costo cada vez que usted pueda. Compre hoy. Ahora si Bitcoin cae a 15 mil dólares en una semana, trate de comprar a 15 mil dólares. Solo si usted tiene convicción de que el token si tiene un buen futuro. Pero si no y usted solo está buscando la volatilidad de este token, pues trate de comprar a los precios bajos. Donde ya sabemos que va a rebotar. Si vemos a otro token, digamos como Ethereum, que es el token que originalmente fue lo que impulsó este mercado hacia arriba. Esta vez debido a Ethereum Merch, también puedes ver que está en caída. Incluso Ethereum ha estado cayendo mucho más fuerte que Bitcoin estos últimos par de días. Que a mí no me sorprende, porque hace solo dos semanas estábamos hablando sobre cómo Ethereum estaba subiendo mucho más fuerte que Bitcoin. Ahora podemos ver que el mercado se está volviendo a restablecer. Haciendo que Ethereum tenga caída más fuerte. Y volver a llegar a ese nivel proporcional a que se encuentra Bitcoin. Ethereum en ese momento estaba a 1.362. Pero yo creo que esta semana muy probablemente nos vamos a volver a encontrar con este precio de mil dólares. Ahora pueda que yo esté incorrecto muchacho. Recuerda que esto es solo la especulación mía. Pero debido a lo que yo he visto en la última semana, honestamente no veo cómo más Ethereum se va a mover. No veo cómo la subida va a ocurrir. Ya la subida que iba a pasar con las noticias del Merch ocurrió. Y desde que el Merch se completó, solo han habido muchas críticas y muchos problemas en los cuales Ethereum puede entrar. El mayor problema que se está viendo del Ethereum Merch es que Ethereum ya parece que se está volviendo muy centralizado. Más de lo que ya es. Y eso puede ser que la SEC de los Estados Unidos vea a Ethereum como una seguridad. Y una seguridad no es buena para las criptomonedas. Eso es lo que ellos no quieren que hacer. Porque donde Ethereum se vuelva oficialmente una seguridad, eso significa que ellos pueden monitorear las transacciones que nosotros estamos haciendo. Nos hace muy transparente y eso son las cosas que la gente no quiere. Por esa razón nos estamos moviendo al espacio de criptomonedas. Es para que nosotros seamos más libres con nuestro dinero. No para que ellos tengan más control sobre ello. Así que, ¿qué va a ocurrir con Ethereum? No sé, pero las cosas no han sido tan positivas desde el Merch. Y esto obviamente va a tener efectos en Bitcoin. Porque si la persona ve que Ethereum ya se está empezando a vender después de The Merch, no hay ninguna otra noticia que impulse estos mercados hacia arriba. Bueno, eso por lo menos es mi opinión. Me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan sobre este mercado en los comentarios de abajo. ¿Crees que Bitcoin está utilizando este nivel de 18 mil dólares para que por fin volvamos a reoptar por encima de 20 mil y mucho más arriba? ¿O crees que el desangrado va a continuar y nos vamos a encontrar con precios mucho, mucho más bajos? Por favor, déme saber su respuesta en la parte de abajo para que la podamos discutir y llegar a mejores conclusiones. Estaré cubriendo Bitcoin a través de toda esta semana, también Ethereum y otras criptomonedas. Así que para que no te pierdas esos videos, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. Como siempre, les quiero dar las gracias hasta el final. Nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima.